Esta semana pensé en secuestrarte en mi casa Luego miraba tus fotos al irme a dormir Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa Y por fin, que me conozcas y que te enamores de mí Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, aún no seas de la ti Querida Masha y querida Sácha Gracias a vos felicitas de la vida Que vos fuiste bien, que vos fuiste bien, que vos fuiste bien Que vos fuiste bien, que vos fuiste bien Que la melodía de vuestro corazón siempre hable Ok Quiero ser espectaculares, interesante Deve ser igual Bude такими, crest literalmente Porque que vos fuiste bien Volvido a Pensé que pudiera yo hacerte esto a ti Comprenderás que esta era la única forma de hacer Que me quisieras y no repetir otra vez Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí No digas que no te busco en mi cama No digas que no te busco en mi cama No digas que no te busco en mi cama No digas que no te busco en mi cama No digas que no te busco en mi cama No digas que no te busco en mi cama No digas que no te busco en mi cama No digas que no te busco en mi cama